Hits, Hits, Hits de hoy Éxitos 93.9 Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Qué fácil fue buscar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que hoy se desaparece Hits de hoy Y me enamora, y me hablas con tu boca, me enamora Tú me le desastas, ya no me enamora Que ven y sea tu alma soñadora Espera mucho de mis ojos You put it down like New York City I never sleep wild like Los Angeles I'm gonna sleep hard left in Miami I'm up, I'm up, I'm up, I'm up Hits, Hits de hoy Éxitos 93.9 I'm up, I'm up, I'm trying to go home No more of a change that's built on you Me siento una velita en mi armario Luego de decir la canción Porque eres mi santa y solamente creo yo Siento en mi amor Hits de hoy Éxitos 93.9 La mano arriba Siento una sola Dame media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Sigue Corre, corre, corre Corazón De nosotros tú siempre fuiste el más veloz Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Porque me tratas así Porque me moras así Mami, yo no soy un mundo Éxitos 93.9 Te acordarás de mí Oh, 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 oh Let me hear you screaming Oh, 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 oh When I say whoa When I say viva We'll make it love Let's lose your role Es de hoy Éxitos 93.9